Hoy hablamos de Mary Ainsworth, la madre de la teoría del apego. Nacida en 1913 en Glendale, Ohio y criada en Canadá, se formó como psicóloga en un momento histórico nada fácil para las mujeres, desafiando así los cánones establecidos y convirtiéndose en una de las investigadoras más importantes en el ámbito de la conducta humana. Doctorada en Psicología, tras finalizar sus estudios, se unió al Cuerpo de la Armada de Mujeres Canadiense, donde pasó cuatro años luchando y alcanzó el rango de mayor. Sus investigaciones se orientaron hacia las relaciones tempranas de los niños con sus figuras de apego y a las experiencias de separación entre ellos. Así, desarrolló junto a Volwey una de las teorías psicológicas más importantes para la comprensión del desarrollo social temprano, la teoría del apego, la cual estudió a través de la situación extraña. A través de este famoso procedimiento, Ainsworth amplió significativamente la teoría del apego, definiendo y caracterizando tres tipos de apego infantil, en función de la conducta de los niños cuando se separaban de sus madres, así como de su actitud durante el reencuentro. Según sus planteamientos, uno de los factores que más influyen en el apego es la sensibilidad materna hacia las necesidades del bebé. Por esta razón, Ainsworth abogó en multitud de ocasiones por la implementación de programas de conciliación familiar en el ámbito laboral. Es por ello que hoy día se considera a Mary Ainsworth como la precursora de este tipo de programas y una de las grandes luchadoras por la igualdad de la mujer.